Esta jornada es una jornada convocada pidiendo a los vecinos del barrio por la construcción del CEPLA. Hace un año y medio está sin construir y no se está mandando los fondos del gobierno nacional y esto se está cayendo. El CEPLA viene de un programa que surgió de la gestión anterior donde estaba el padre Molina, que son centros locales preventivos de adicciones. Este iba a ser el primero en Argentina que iba a estar en una villa, iba a ser una forma modelo y iba a romper una concepción de cómo se trabajan las adicciones porque se trabaja donde la problemática está más flor de piel y donde los equipos profesionales iban a estar de cara a las necesidades reales que tienen los chicos en la problemática. Es una tragedia, es una tragedia que no se construya este espacio en uno de los lugares más importantes que tiene Tucumán en cuanto a la problemática del problema del Paco. Lo han hecho a medio y lo han dejado todo abandonado, es plata tirada. Por eso estamos luchando para que se haga algo. Porque ahora hay chicos más chicos que se están drogando y es como que no le importa a nadie, ni tanto al gobernador, ni al que ha estado, ni al que se va, ni al que se ha ido, ni al que está ahora. Porque no pasa nada hasta ahora. Son todas mentiras. ¿Has aumentado el consumo en el barrio? Sí, sí, bastante. Más hambre y más droga. Gracias.